Mónica, ¿se puede hacer una presentación de PowerPoint con la presentación en un idioma y tú hablando en otro? Solo y exclusivamente si el público fuera bilingüe. Lo lógico es que la presentación esté en el mismo idioma en el que tú hablas. Sobre todo tienes que tener en cuenta que no puedes utilizar un idioma para la presentación y otro para ti, porque puede haber gente en el público que no entienda alguno de los dos. Entonces mucho cuidado, piensa siempre que la presentación es para el público y por lo tanto no le debes faltar el respeto al público con una presentación que no se entiende. Así que ajusta tu presentación, ajusta, elige el idioma que prefieras y que tu público se pueda enterar de todo.